...pueblo, mi comandante en jefe. Bueno, que viva la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Un aplauso para nuestra Fuerza Armada. Dignos herederos de nuestros libertadores, pero de verdad, verdad. Esta es la Fuerza Armada de Bolívar. Si Bolívar hubiera tenido una Fuerza Armada como la que construyó Chávez, no se impone la traición y la división. Hubiéramos tenido la gran Colombia viva, todavía hoy viva. Y hubiéramos tenido la gran unión de la antigua América Española. Bolívar aspiró a que de las antiguas colonias, de las antiguas provincias, surgiera una sola unión de repúblicas. Porque cada antigua colonia que se liberaba era una provincia. Provincias Unidas de Venezuela. Y de allí se fundaba República de Venezuela. Y así por el estilo, ¿no es así? En cada lugar en Venezuela era una capitanía general. Había los virreinatos de Bogotá, de Lima. Y fueron liberándose. Hoy queremos enviarle a nuestra hermana Chile. Se cumplen 204 años del primer grito de libertad e independencia de nuestra hermana Chile. Saludos a Chile. La Chile grande de Bernardo Higgins, de Salvador.